Nosotros, a los extranjeros, haremos todo lo posible para que sean expulsados de España. Una de las iniciativas políticas de Vox en Andalucía fue anunciar que había que expulsar a 52.000 personas. Expulsar, siempre. El discurso que hemos escuchado es Santiago Abascal, es inequívocamente xenófobo. Ya no solo porque partimos de esta idea de la superioridad del español o de la identidad del español, sino porque estas medidas de discriminación van enfocadas a la psicosis del inmigrante, que es a mí lo que más me preocupa. Ya no solo porque no se compadecen con la realidad, porque España necesita inmigración, porque si queremos resolver el problema de las pensiones no hay otra forma que tener mano de obra extranjera, sino porque se trata de colocar al inmigrante como un peligro. Y obviamente, para defenderte del peligro, ya está Vox con su política autoritaria y con su régimen de seguridad. Esa pedagogía a mí me parece incendiaria, sobre todo en una comunidad cosmopolita que es a la que yo estimo. Nosotros a los extranjeros haremos todo lo posible para que sean expulsados de España.